Con las TIC, alcanzar las metas sí es posible. La activación de 2,350 zonas digitales rurales y urbanas en el país. Mónica Forero, una campesina santandereana elegida para triunfar. Los estudiantes del Cañito de los Sábalos sueñan en grande con las nuevas herramientas tecnológicas. Las Delicias del Paraíso, un emprendimiento de gastronomía en Acandí, Chocó, que se mantiene gracias a la economía digital. El tercer encuentro con las emisoras comunitarias y los cinco pasos que debes seguir para conectarte con la zona digital de tu región. Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes para presentarles más avances de los programas que viene ejecutando el ministerio en todas las regiones del país para que sus habitantes tengan mayores oportunidades y comprueben que con las TIC sí es posible alcanzar las metas. Con el plan Ejecutando y Conectando, las buenas noticias no paran. Por eso, desde la vereda El Carmelo, en el municipio de Albán, en Nariño, se oficializó la activación de 2,350 zonas digitales rurales y urbanas y se anunció la activación de 250 más con Internet gratuito. Hoy contamos con más de 3 millones de personas que se benefician de estas zonas digitales, urbanas y rurales de todo el país. Así como esta zona que tenemos activada en este municipio de Albán, en este corregimiento, así también tenemos 2,350 zonas activadas. Mediante él he podido adquirir mucho más conocimiento y realizar mis respectivos trabajos. Esta buena noticia que usted nos trae al municipio de Albán de las zonas digitales cambia desde luego la posibilidad de tener una mejor calidad educativa y del mejoramiento en la conectividad. Esto ayuda a fomentar el estudio de nuestros niños y de nuestras familias. Los videollamadas que hacemos a nuestros familiares son de buena calidad. Gobierno nacional, gobierno departamental, alcaldes y alcaldesas trabajando en equipo y dando resultados rápidos y oportunos. Ministra, créame, estamos hoy demostrando que se puede. Está llegando a las veredas, al sector rural, que es bastante difícil acceder a la conectividad. Nosotros vamos a instalar 250 nuevas zonas urbanas en todo el país. Esto realmente es revolucionario. Hemos hecho un trabajo maratónico para poder tener estas zonas instaladas en funcionamiento y que todos los ciudadanos sepan que todo lo que hemos dicho en este ministerio lo hemos cumplido. Hemos sido utilizadas para mejorar la competitividad de las diferentes microempresas y emprendimientos. He tenido la oportunidad de desarrollar mis actividades académicas de la mejor manera y sé que me han facilitado el trabajo a mí y a los miles de estudiantes. Cada vez que llega la conectividad, llega la equidad y llegan las oportunidades. Con el plan Ejecutando y Conectando, somos beneficiados con la zona Wi-Fi en Avereda del Palmar. A mis espaldas, 50 antenas satelitales. Hoy, millones de colombianos se apoyan del Internet para ser protagonistas de sus sueños y sus betas. Esto significa que estamos llegando a los lugares más apartados para poder seguir conectando. Las zonas digitales son espacio de conexión a Internet gratuito, disponible siempre que las necesites y cuando las necesites. Ubicadas en los lugares públicos de mayor afluencia de los municipios y corregimientos. Puedes acceder a través de tu celular, tablet o computador portátil. Solo debes activar el Wi-Fi de tu dispositivo y seleccionar la red de la zona digital. Podrás estar conectado en los momentos más importantes y necesarios para ti. Llamar a un ser querido, enviar archivos, realizar trámites en línea, revisar tus redes sociales, descargar contenido y compras online. Estas zonas tienen una cobertura de hasta 7,800 metros cuadrados. Lo que equivale aproximadamente a una cancha de fútbol. Conéctate y disfruta los beneficios de la virtualidad en las zonas digitales. Conectividad es equidad. Ejecutando y conectando. Mónica Forero es una joven que hace parte de los elegidos para triunfar de Misión TIC 2022. Esta santandereana del municipio de La Belleza quiere ser una de las mejores para poner su conocimiento al servicio de los campesinos de su región. Mi nombre es Mónica Liliana Forero Tras la Viña. Soy del municipio de La Belleza Santander. Estoy cursando grado 11 y orgullosamente soy hija de campesinos. Es muy importante que nosotros tengamos el internet y así poder ubicarnos o comunicarnos con otras personas de afuera. Quise ser parte de la misión TIC 2022 porque vi que aprender acerca de la programación sería algo muy beneficioso en el entorno en el cual yo estoy viviendo. Ojalá todos los campesinos se interesaran en la tecnología porque a través de ella nos podemos servir mucho en este momento. Me enteré del programa gracias a mi profesor de física, Juan Alexander Sarmiento. Leí todo acerca del programa y me pareció muy interesante inscribirme a este. Y estuve todos esos días muy nerviosa esperando a ver si me aceptaban o no. Y de hecho me di cuenta que me habían aceptado un día por la noche, ya era bastante tarde. Y incluso le grité a mi mamá la emoción de que sí había pasado. Todo el conocimiento que puedo aprender dentro de este programa lo puedo implementar luego en una aplicación, en una plataforma que los beneficie a ellos y en general a todos los campesinos, no solo de mi municipio, sino del país en general. Los jóvenes son el futuro del campo colombiano. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Reciban cordial saludo reportando desde aquí en Málaga. Las TIC me han ayudado con brindarme el curso de computación, que es acerca de los riesgos que uno encuentra en Internet. Y la importancia de notar ciberpapaya. Nuestros campesinos y comerciantes informales están usando estos puntos digitales para poder comercializar sus productos de forma virtual. He podido acercarme un poco más a mis familiares que están lejos por medio de llamadas. Y también he podido entregar mis actividades escolares a tiempo y mantenerme informada por medio de las TIC. Continúa con éxito InspiraTIC, el evento de emprendimiento digital más grande de Colombia que en su segunda sesión continuó alimentando el espíritu de los emprendedores para lograr sus objetivos mediante la innovación y el uso de la tecnología. La apuesta enorme de este gobierno, el emprendimiento, nosotros estamos trabajando muy fuerte con la ministra, que bien lo decías tú, Caro, está muy conectada con las regiones, en abrir estas oportunidades. Porque las TIC con la tecnología y el emprendimiento digital, emprendimiento general, logramos transformar el país. Nos inspiran y motivan a que como mujeres líderes desarrollemos y hagamos en realidad nuestras ideas, generando emprendimientos a partir de nuestras fortalezas y grandes capacidades. Invito a todas las mujeres para que se unan a InspiraTIC. Somos emprendedores los llamados a cambiar de ruedas de juego y eso me parece un regalo maravilloso y los hace como tanto distintos al resto de los que actúan en el desarrollo económico de un país. Las ideas son maravillosas, las iniciativas pueden ser increíbles, las ganas pueden ser enormes, pero la disciplina y el compromiso siempre logran resultados. Para mí ser parte de InspiraTIC es abrir una puerta inmensa a la inclusión de género, es tener excelentes escenarios para empoderarnos a aprender de los mejores, es llevar nuestros emprendimientos a otro nivel y ser parte de la reactivación económica de todo el país. Sesión 3, 5 de noviembre. Talleres, inversión e inspiración. Inscripción es gratis en www.inspiratic.gov.co. Sé parte de los emprendedores que están cambiando al mundo. ¿Sabes qué es networking? Uno, es una actividad en la que profesionales y emprendedores se reúnen para crear relaciones y oportunidades de negocio. Dos, es un videojuego en el que cada participante lucha por ser el dueño del imperio económico más grande del mundo. Tres, es un software especializado en desarrollar estrategias de mercado que utilizan los analistas de la bolsa de valores. La respuesta en minutos. Ver los rostros de felicidad de las personas que se benefician con la oferta del ministerio no tiene comparación, como los de unos estudiantes del municipio de Serete en Córdoba, quienes recibieron la caravana de Internet para la Vida. En Serete, departamento de Córdoba, las buenas noticias vuelan rápido y los estudiantes de la institución educativa El Cañito de los Ábalos se preparan para recibirlas con alegría. Hoy estamos arreglando las salas de cómputos. Nos dio todos los recursos para pintar el salón, nos dio los aire acondicionados y lo más importante que son los computadores. Muchos de los estudiantes podrán aprender y tener más conocimiento. Los computadores que antes teníamos no eran tan buenos, ahora los que vamos a tener son más de alta gama, son mejores computadores. La tecnología ya hoy en día es algo global, algo muy importante y tras tener mejores salas informáticas nos va a ayudar en mucho como en tener mejor información de la sociedad. Recibieron un curso intensivo de pintura y con sus rodillos empezaron a embellecer ese espacio que les traerá grandes oportunidades para el futuro. Un agradecimiento extensivo al nombre de la comunidad en la donación de 24 computadores, 24 portátiles que llegan a buena hora. El mejoramiento digital de la sala de informática de nuestra institución es una gran necesidad en este tiempo de pandemia. Agradecemos la inversión realizada por el Ministerio de la TIC por el mejoramiento y por el aporte y tenernos en cuenta en este momento. Con los equipos de computadores para educar y su nueva sala de informática, los estudiantes del Cañito de los Ábalos ahora cuentan con más herramientas para pensar y soñar en grande. Yo sí quiero que lo utilicen antes de hacer su prueba, saber para que les vaya súper bien. ¡Internet para la vida! El gobierno nacional promueve el reconocimiento de los pueblos indígenas potenciando los colectivos de comunicaciones de las comunidades. Gracias a ello se logró la producción de piezas audiovisuales multiplataforma que ayudan a difundir de manera adecuada la información de prevención sobre el COVID-19 en sus territorios. El territorio es mío, el territorio es tuyo, el territorio es nuestro, el territorio nos protege. La Comisión Nacional de Comunicación Indígena con CIP, que agrupa a las cinco grandes organizaciones indígenas del país en asocio con distintos colectivos de comunicación de gran parte de los territorios indígenas de Colombia. Y con el apoyo de Mintic, trabaja en piezas audiovisuales multiplataforma como radio, televisión, redes y podcasts, entre otras, con el propósito de promover el autocuidado durante la pandemia del COVID-19. La visión indígena va más allá de la temporal circunstancia en que nos tiene el coronavirus y está construyendo una campaña de comunicación que integra la visión occidental. Y el conocimiento ancestral de la naturaleza, llevando el mensaje a la sociedad colombiana de que el territorio nos protege y hay que cuidarlo. La Comisión Nacional de Comunicación Indígena con CIP, que agrupa a las cinco grandes organizaciones indígenas del territorio, espere muy pronto, el territorio nos protege, desde los pueblos indígenas de Colombia para el mundo. Estamos recorriendo este departamento, mirando las necesidades, pero sobre todo trayendo soluciones. Un programa que va a beneficiar a todos los niños del país a través de tutoría. Ejecutando y conectando el país. San Pelayo también tiene su sueño, de que a través de la conectividad se consiga la educación, se logre el empleo, el emprendimiento. Una ministra muy cercana a la gente. Este aparato que hoy les vamos a dar a ustedes es lo que realmente va a hacer que esos sueños que ustedes tienen se les conviertan en realidad. Le agradezco por estar aquí presente con nosotros, señora ministra, y que nos siga apoyando en nuestra educación, señora ministra. Totalmente satisfecho sobre los proyectos, programas que nos ha venido a ofrecer y sobre la ayuda que nos va a brindar para nosotros poder sacar todos estos adelantes en la parte de conectividad en nuestro municipio. Para nosotros, los estudiantes, es muy importante la herramienta de internet, ya que nos ayuda a avanzar en nuestras asignaturas y en nuestro colegio. Nos ayuda a fortalecer más los temas para seguir con nuestra educación. No hay nada mejor que invertir en preparar a nuestros ciudadanos para que esos sueños que ellos tienen se puedan cumplir. Miren, aquí tienes la tableta que querías. Gracias. Queríamos también entregarte esto, para que puedas estudiar, para que tengas nueva tecnología aquí en la casa. Y te felicitamos por esas ganas de estudiar y aprender. En Acandichoco se encuentran las delicias del paraíso, un emprendimiento familiar que busca mantener vivas las tradiciones gastronómicas de su pueblo y que gracias a la comercialización digital están deleitando a clientes de todas partes con sus productos. ¿Qué ofrece las delicias del paraíso? Principalmente pan artesanal, con mucho amor, hecho en fogón de leña. Mi familia fue mi inspiración. Mi abuela y mi tía son como que las que siempre en la casa han mantenido como que esa tradición intacta. Gracias a las tecnologías nosotros logramos importar panes a Medellín, Bogotá, Turco, Apartado, Capurganá y también aquí mismo en el casco urbano. La importancia de comprar este tipo de productos ancestrales radica que hay una preservación de la cultura. Llegar aquí no siempre es fácil, no tenemos vías terrestres. Entonces esto nos lleva a que sea importante que las personas que son del municipio, los nativos, hagan productos, sean autosuficientes. En eso se facilitan mucho más las cosas, se activa la economía. Yo siempre he dicho que la pandemia no ha sido un obstáculo. El momento de salir adelante es ahora. El crear la estrategia, exportar y todo ese tema, entonces así estamos también ayudando a generar un ingreso, no solamente para mí, sino que para mi tía, para mi primo, para mi mamá. Y así nos ayudamos y no nos vemos tan afectados en la pandemia que estamos viviendo. La tecnología para nosotros ha sido algo muy fundamental. Hice todo, obviamente virtual, todos los contactos. Hice la promoción a través de nuestras redes, como acá han dicho, Coel Paraíso, donde muchas personas ahí fue que se interesaron en comprar nuestro producto. Hay muchas personas que no creen, o sea, wow, ustedes enviaron panes para Medellín, enviaron panes para Bogotá. Eso es un impacto que hemos venido generando. Entonces aquí vamos a mostrar cómo nosotros logramos exportar panes para fuera de nuestro municipio. Fortalecer las competencias en ciencias, matemáticas y lenguaje es clave para elevar el nivel académico de los estudiantes. Por eso se creó la estrategia Tutotic, la cual establece una red de tutorías que busca mejorar los procesos de aprendizaje en estas áreas. Yo no estoy en el campo, pero en mi salón de clase vamos a plantar una semilla. Pero antes quiero contarles que un algoritmo es una serie de instrucciones sobre cómo realizar una tarea. Lanzamos una plataforma llamada Tutotic para que nuestros padres de familia sepan que estamos cerca de la educación de nuestros niños a través de la virtualidad. Un programa que va a beneficiar a todos los niños del país a través de tutorías. Que busca fortalecer aprendizajes fundamentales en ciencias, matemáticas y lenguaje. No todos los niños en el país han tenido las mismas condiciones de aprendizaje y que con este proceso vamos a reforzar esos conocimientos básicos, vamos a aprender juntos, vamos a hacerlo de forma creativa y vamos a agradecerle mucho el trabajo de nuestros maestros. Pueden acceder a esta plataforma de estudiantes de colegios públicos desde primer grado hasta grado 11. No solamente esta plataforma nos sirve para utilizar con internet, sino también por medio de llamada telefónica. Eso es muy importante porque eso va a generar que los lugares más apartados donde apenas estamos conectando puedan tener estas tutorías virtuales. Es un medio alternativo, además de los profesores que ya tienen, que tiene mi hija aquí en la institución educativa. Cañito los sábados, creo que es como un refuerzo para que ella afianse más los conocimientos. Solo debes ingresar a tutotic.gov.co. Allí deberás diligenciar el formulario y solicitar la tutoría. También puedes llamar a la línea nacional o comunicarte vía WhatsApp. Todo esto totalmente gratis. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. La señal es muy excelente. Le damos muchas gracias por este gran apoyo, ya que nos ayuda a nosotros los estudiantes a realizar nuestras tareas. La zona digital la califico de 10 porque es un servicio especial para la comunidad. Gracias a todas estas oportunidades hemos podido seguir con nuestros estudios a distancia en medio de este aislamiento preventivo a causa del COVID-19. La experiencia que he tenido en la zona digital urbana ha sido de mucha gratitud para mí y para la comunidad, ya que ha ayudado a muchas personas a tener acceso a internet y poder desarrollar diferentes actividades virtuales. El compromiso con las emisoras comunitarias sigue adelante. En esta ocasión, el tercer encuentro se dio con las estaciones del Valle del Cauca, en donde una vez más el ministerio estuvo atento a escuchar sus necesidades y brindar soluciones para seguir sintonizados con la radio. Muy contentos y muy complacidos por el proyecto de ley que cursó en el Congreso de la República, donde la ponente, la senadora Rubi Elena Achagi, pues hizo una vehemente defensa de la radio comunitaria y fue apoyada unánimemente por todas las bancadas políticas. La verdad es que tenemos a una aliada fundamental de las emisoras comunitarias de la televisión comunitaria del país que entiende, que sabe que las emisoras han dado mucho por esta patria para que podamos de verdad dejarles a ustedes un legado fundamental de sostenibilidad en el tiempo. Sabemos que ustedes juegan un papel importante no solamente en información, sino en el tema educativo. Y para eso, todos los partidos estuvieron dispuestos a que presentáramos un proyecto de ley lo más pronto posible para seguir impulsando a las emisoras comunitarias. Estamos reivindicando el rol de nuestros medios comunitarios, de nuestra radio comunitaria y de público. No solamente le dan información a la comunidad general, sino que le ayudan a su desarrollo, le ayudan a que se capaciten, le ayudan a mirar el país. Este proyecto de ley lo que va a permitir es que aquellas emisoras que no habíamos podido prorrogar porque no habían podido entregar el Paj y Salvo, tanto con el Ministerio de las Telecomunicaciones o con Saico y Asimpro, hoy, gracias a este proyecto, lo van a poder hacer y vamos a poder lograr, digamos, estas prórrogas que muchas de ellas están esperando. Toda la radio y ustedes, la radio comunitaria, juegan un papel fundamental. Los llevo en mi corazón y seguimos trabajando unidos, que es lo más importante. En promedio, 86,890 personas se conectan por día a Internet a través de las 2,350 zonas digitales y tú también puedes hacerlo. Por eso, te presentamos los pasos que debes seguir para conectarte desde la zona digital de tu región. Estas son las cinco cosas que no sabías hace un minuto. Con el plan Ejecutando y Conectando, más lugares del país cuentan con una zona digital rural o urbana con Internet gratuito, permitiendo a sus habitantes tener mayores oportunidades de crecimiento, estudiar, trabajar, así como conectarse con amigos, familiares y el mundo entero. Por eso, en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos los cinco pasos para conectarte a tu zona digital. Uno, activa el Wi-Fi de tu dispositivo y selecciona la red. Zona más digital, mejor país. Recuerda que puedes conectarte con tu celular, tablet o computador portátil. Dos, regístrate completando tus datos y responde la pregunta de validación. Tres, acepta las condiciones de uso y políticas de privacidad. Cuatro, si presentas problemas con el acceso, comunícate con la línea de atención que aparece en el aviso. Cinco, empieza a navegar y disfrutar los beneficios que te ofrece la tecnología. Recuerda que este servicio es gratuito y está disponible para ti las 24 horas en las zonas digitales rurales y 6 horas diarias en las zonas digitales urbanas. Así que aprovechalas y haz un uso responsable de Internet. Conectividad es equidad. Así termina otro programa cargado de buenas noticias para todos. Por favor envíenos sus comentarios a nuestro correo electrónico direccionprogramamintic.gmail.com y participen en nuestras redes sociales con el numeral MASTIC, Mejor País TV. Nos veremos en una próxima oportunidad en donde les presentaremos más hechos que demuestran que con ayuda y voluntad de las TIC, personas de todo Colombia están haciendo posibles sus sueños. Hasta pronto. ¡Gracias!